El segundo gas de efecto invernadero antrópico 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 Después vean quizás ya de por sí sea menos complejo No diría más simple Pero menos complejo que en el caso del CO2 Porque tenemos soluciones tecnológicas Que quizás tengan menor impacto en nuestra vida diaria Que las emisiones de CO2 Tenemos algunas soluciones Buenas para el metano Ante todo la recuperación del biogás Porque es la degradación aeróbica Que produce metano Pues vean se puede intentar recuperar Esto en los vertederos En los metanizadores Incluso en las minas Luego la mejora de la cultura del arroz Se puede tratar de trabajar con un arroz semi inundado y no inundado totalmente y con un rendimiento equivalente en términos de arroz. La eliminación de la alimentación del ganado. Si pudiéramos tener un sistema bueno para el ganado, para producir carne o leche de mejor calidad, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de metano, ¿por qué no? Hay muchos estudios que demuestran que esto es posible. Y por último, la eliminación de las fugas de gas natural en la extracción, transporte y uso. Para un producto que es relativamente caro, el gas natural, aunque las tarifas actuales sean más bien bajas y no favorezcan las inversiones en las redes. Pero esto es algo que debería hacerse naturalmente. Por último, tenemos algunas soluciones en las que hay que tener cuidado, aun cuando parezca fácil, de buenas a primeras, porque en medio ambiente cuando se soluciona un problema suele crearse otro en otra parte. Así que hay dos ejemplos simples. El drenaje de las zonas húmedas agrícolas, bueno, se suprime en las zonas húmedas para el cultivo, con lo cual no habrá más emisiones de metano. Pero cuidado, ¿cuál es el efecto en el carbono del suelo? Si se drenan las zonas húmedas, quizás se retire todo el carbono del suelo, se empobrecerán los suelos y habrá emisiones de carbono adicionales, que no queríamos al principio. Y por último, la lucha contra las termitas. Podríamos decirnos, bueno, con erradicar las termitas bastaría, pero hay estudios recientes que demuestran que hay en otros aspectos, que nosotros como humanos no lo pensamos, algunos beneficios de las termitas. Entonces, estas dos soluciones que parecen simples hay que analizarlas un poco más. En todo caso, para el metano tenemos toda una cantidad de acciones importantes que permitirían reducir las emisiones. Primero, un impacto importante en el efecto invernadero a corto plazo.